Disfrutando, disfrutando, ¿no? Porque esto nos pasa así, esto es un tiro y hay que hacerlo a fútbol. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Aceptamos! ¡Abrí otra vez a Diego! ¡Viene conmigo! ¡Vamos, vienes a la cadera! ¡Buenísimo! Me hago la señal de la cruz y le pido a Dios que me cuide, que no me deje llevar por las cosas que no valen la pena. Le pido a mi vieja también que me lo haga disfrutar y que me haga no olvidarme nunca de las cosas que ella me dijo con referente a lo que es subir su mecenario. En mis hermanos, en mi viejo, en mis seres queridos, en mi gente. Y al túnel y a la cancha. Cuando terminó el show, estaba como loco, ¿no? No podía pararme, era una emoción y quería agarrar a los asistentes, a los técnicos, a la gente que labura y que salgamos todos y que saludemos todos. Que hagamos trencitos, estaba como un pibe que no se quiere bajar, ¿no? De la carecita, estaba enloquecido, que esto no termine. Y agradecido con la vida, agradecido con la gente, con mi equipo. Así que fue algo muy fuerte que, bueno, que te cuesta, ¿no? Acomodarte con el cuerpo. ¿Sabes qué me dijo el papá? Deja de hacer. Ya me tira.